Hola yo soy Jerobra y traerles aquí un nuevo video de HiPixel 6, vamos a comenzar Espero y no se me laggeé como lo está haciendo, nooo, se me laggeó, vamos a romper césped hacia lo negro Que no me mate la TNT, 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 que no me mate la TNT y me muero Oh no? What? Uh, te tenias que dar a ti amigo Eh, diga Horse Vamos, 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 eh, llénate el inventario Ya, ya, ya Como que el segundo Enciana, diamon What? Como que That's not a diamonat Era una hacha Siempre es una maldita Espada Como brinco Tengo que saltar afuera, nooo Uh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Loca Iron Golden Tercero Que no se me laggeé Toma What? What? Si le lancé uno No estar en, en esta piedra Otra vez Nobody Oh, mirar hacia abajo Hacia arriba Uh, look at sky Mirar hacia arriba Uh Go a tree 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 Quítense Spin a full circle Girar en círculos Que me habían tocado aquí En serio Nooo Pues Vamos a la siguiente partida Hasta ahora Recomendación de que Ya estamos aquí en High Pixel Y estamos en el lobby Voy a aprovechar que Siempre en el chat Revisen Que les va a salir Esto Eh Clicks here To view O sea, te van a dar Bueno, siempre hay un chorro de cosas Que te pueden dar Eh Dependiendo de Todo lo que juegues Te pueden dar Varias cosas Aquí Obviamente Dependiendo Si tienes Rango o no O cosas así Eh Aquí pueden ver Por Precio O cosas así Esto No se Esto lo tengo desbloqueado Pero no se Si se puede usar Vamos a darle Mmm No pasa nada Bueno Y también Les recomiendo Que vayan aquí Al Deliverance Le den A esta Esta también Te dan Eh Bueno Cinco días WTF Esta Eh Vota Vota Son dos votos Te dan experiencia Y puntos Y esta Eh Si vota Los siete días De la semana Te van a dar Un Un Pack Creo Si no me acuerdo Si no me equivoco Perdón Un pack de varias cosas Así que Yo les recomiendo Que voten en Highpixel Creo que es uno de los servidores Que te dan muchas cosas Igual que las mystery bots Aquí te Me dieron una Por Eh Por ver eso Voy un poco lagueado Así que Vamos a otra partida De Highpixel 6 Y estamos de regreso Vamos a ver Si podemos Ganar O quedar En el Podio Eh WTF Oh Joder tío Con el app Vamos a darle aquí También te dan cosas Ah Don't get killed by zombies No Por si ya me matan Fueron como veinte contra mi Más con el app Que tengo Ah Con Snake Osea Chifteando Va subiendo Oh No sabia eso Uh Súbete A un minecart Rompelo Si estuviera chida que se pudiera romper Aquí la chique Uy Se me bajaron los FPS Vamos Le estoy dando Ah Nomás es una vez Smet Iron Ore Crafting Crafting A bow 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 Un arco Joder tío Que me lia Que me lio Solo una vez O cuantas veces O cuantas veces Se que se me laggeo Vamos a llenarnos todos los inventarios Bueno Lo de la comida No No quedamos No quedamos Joder tío Mirar hacia arriba y hacia abajo Tan completado Quédate quieto Llevamos 6 puntos Nada No ganamos esta Ah Look at Iron Ore Block 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 Eh Dar un diamante a un jugador Ah Look at Sky Oh No Nomás era arriba Ah Pon a Beacon Block Se laggeo No 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 quedamos en el podio Maldita sea Pues Vamos a la última partida Ahora nos vemos Estamos en la última partida Vamos a ver si en esta Podemos ganar Que me mira Soge Eh Eh Que Ah Comer el inventario Vamos a comer aquí Esto Y esto Se supone que ya le hice Uh Me dio un lagazo Vamos a darle ahí A ver si nos dan algo Ah Disco música Si, si, si Vamos bien, vamos bien Eh Poner el agua En 3 seconds Ah Donde están En el No pararte en este bloque Queda con la música Queda con la música Wtf Ya le di Esta vez está ocupada Wtf No No Me salí Ah Olvida Uh Tercero, tercero, tercero Tercero No sé Cómo nos van a dar No, no Vamos ganando Craftea Craftea un bowl Bueno Cuatro Ah Horse 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 4 4 4 4 uff ah era afuera jaja what 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 ah si que no tengo las animaciones jaja ahhh nobody lucky hacia arriba y hacia abajo creo a ver a ver a ver a ver a ver que no te mueras por la tnt que no te mueras por la tnt no hijo de mori ya uy perdon por los lagazos este no se que es lo que pasa si si quedé en segundo lugar pero yo quería ganar si me daban un premio joder tío no ganamos bueno pues ah si 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 lo gané o eso creo encontré una mystery box bueno yo soy un pingüino que no yo soy jero brand y espero les haya gustado este video así que dejen su hb like y nos vemos hasta la próxima chao putos la no ah ah